Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña ser feliz Que me llora vivir, ya no morir Es tu amor que me enseña ya me Es tu amor que me dice nada Que me llora ser feliz, ya no morir Es tu amor que me llora vivir Es tu amor que me enseña ya me 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!